Habíamos ido al laboratorio X16 Salimos, entregamos la quest principal Y ahora tenemos que empezar a subir Norte, radar Este lugar es bastante complicado Mucho más complicado de donde fuimos ahora Y además tenemos que bajar al laboratorio X19 acá Que también es muy complicado Bien, de equipamiento estamos... Creo que lo más flojo que tenemos en este momento es la armadura Si tenemos suerte podemos encontrar alguna armadura mejor La looteamos, la guardamos por ahí Y nos dedicamos a repararla El problema no es ese, el problema es ir a pelear con esta armadura Porque acá nos van a desarmar Así que vamos de una hacia Rostock Compramos las municiones ahí y nos vamos hacia arriba Hemos atacado a un ser perro en los grandes pantanos Está lejos eso Bien, tenemos herramientas expertas acá Esta herramienta vamos a tratar de llevarlas hacia allá arriba La dejamos cerca de algún mecánico que las necesite Cuando encontremos las anteriores lo entregamos todos juntos Hoy va a estar movido Creo que no vamos a andar mucho tiempo Vagando por ahí y looteando y recorriendo Sino que vamos a ir directo a la acción Es bueno por un lado Pero por otro lado necesitamos hacer dinero también Porque mejor vayamos equipados a ese tipo de lugar Más fácil vamos a salir Más rápido vamos a salir Y más seguro vamos a pelear Pero vamos a arriesgarnos un poquito Bien, a ver si llegamos a encontrar algo interesante acá No creo, pero No, no hay nada Oh, sí, hay algo Allá está, mira Podría agarrar por acá Sí Nice Un Scar Tu rango ha mejorado Ok, miramos Así que toda actividad que hagamos en la zona Eso influye en el rango Pensé que era solamente matando, haciendo misiones Oh, mirá Uy, está lleno, eh Oh, eso fue una granada, creo Holy shit Creo que el de abajo estaba muerto ya Sí, allá está Acá ya estamos consiguiendo 5.56 Comida Oh, nice Very good 27% No está tan mal de... No está tan mal esa arma, eh Vamos a llevarla No puedo creer Esta es la arma para la misión Ok, ok Tenemos algo de plata ahí Ahora lo que vamos a hacer Es Desarmar todo tipo de escopeta que encontremos Y reemplazarle las piezas A esta que acabamos de encontrar Cuando la entreguemos Nos van a pagar algo Y si no me equivoco Nos van a pagar bastante bien Así que Va a ser un buen negocio Reparar esa escopeta Oh, shit ¿Qué es el pibero equipado que está? Altin No sé qué armor tendrá Y una K del 7 Vamos a comprar esas municiones Vamos a llenar del 5.45 acá Bueno, en realidad no me voy a llenar del 5.45 Pero vamos a comprar una cantidad decente de munición Porque vamos a gastar mucha Eh, no hay casi nadie en el barrio Acá tenemos más balas Tenemos 30 balas 29 balas del 5.56 AP Así que la voy a llevar Eh, vamos a dejar esto Vamos a dejar las herramientas La SPAS la voy a ir llevando Porque esa hay que llevarla hacia almacenes La M4 la voy a dejar acá para repararla más tarde Vamos a llevarle esto de reparación de casco Por si tenemos suerte de encontrar algún casquito Sería muy bueno colocarlo, eh Vamos a comprar la munición acá Vamos a comprar al menos 160 balas Pero ¿sabes qué? 160 balas no nos van a dar Eh, vamos a comprar un par de esto también 40 dardos 31.000 el munición Yo no puedo creer lo que voy a gastar, boludo Pero, bueno, lo vamos a ir recuperando ¡Oh! ¡Dios! Dolió bastante eso Estamos bastante pesados Pero estas cosas las vamos a dejar en libertad ahora Así que Vamos hasta allá Y... Hay mucha tensión ¡Oh, shit! Se están pegando estos Dejalo que se peleen y lo luteamos al... ¿Qué arma? ¡Uh, mirá! Ok Parche más Hígado de perro Tenemos una Packing Quest Con eso, un casco Vamos a llevar Y... Esta no Lo que vamos a hacer es reparar este... Este casco Detalles Voy a comprar esto y vamos a reparar el casco full Este casco seguramente nos va a servir durante un buen tiempo Ahora usamos una vez más esto Lo aumentamos hasta el 70 Y después ya lo reparamos normalmente Está Y ahora usamos esto para repararlo Tenemos que reparar todo el... Mientras pasa la emisión Vamos a ir reparando esto, tranquilos Siempre me agarran emisiones acá en este mismo lugar, boludo Y ya con esto creo que estaríamos prontos Mirá la cantidad de resistencia que me da el casco Resistencia de radiación más 32% Frutura 3 Resistencia explosiva Está rajado el casco ahí arriba Porque está en 80 y algo por ciento 89 No tengo para subirlo más Acá tenemos que ir hacia... Más acá arriba Bueno, acá ya se va a armar un lío tremendo Oh, mira Tan cerbero Al principio no podíamos creerlo El monolito no había sido visto en 6 años Y sin embargo, allí estaban Claros como el día Camaradas que se suponían muertos durante años Fueron encontrados con los colores del genio Luchando como fanáticos Era demasiado tarde para impedir que retomaran Pripyat Y retomaran radar Pero no es demasiado tarde para el resto Ok El texto lo leen si quieren Tranquilos Yo voy a ir pasando Ok El monolito ataca de nuevo Ven conmigo, tenemos que defenderlo Ok Hay que defender esta posición Shit Holy fuck Ay, están matando a todos los de Libertad Bolo Ow Oh shit Shit Hey, unro ¿Hay más gente? Pensé que no quedaba Uy, me estoy desangrando Uy, mirá reparaciones, buenísimo Bueno, menos mal, ya estaba diciendo Vamos a tener que ir con el armor bastante roto Pero no Ok, un segundo Acabamos de encontrar una buena armadura, boludo Esa armadura es muy buena El problema es que pesa mucho Al no ser un exoesqueleto Y la armadura pesar bastante Nos penaliza un montón Pero las protecciones Y todo, así que un segundo Ese armor puede ser un buen candidato Para nosotros Hay otro más acá Entonces Vamos a hacer esto Vamos a dejar guardado uno Y el otro lo vamos a desarmar Y este acá Perfecto Ahí tenemos uno con buena salud Con 29% Y tenemos este con 24% Ahora hay que rezar para desarmar uno Y que me tire buenas piezas para el otro Si no me equivoco Si no me equivoco El mecánico De los científicos Ya les entregamos todas las herramientas Hasta las expertas Puede ser que ahora nos venda La caja de herramientas Para reparar esta armadura No tengo dinero Así que ahora vamos a tener que ir Sí o sí con esto Pero ya sabemos que para cuando Volvamos Tenemos armor nuevo Si es que no conseguimos Una buena armadura En las misiones que vamos a ir ahora Artículo recibido Radio protector Radio protector Creo que nos vamos Nos vamos directo a la cuesta Tenemos dos rutas acá Tenemos pasar por dentro del bosque Que Vamos a toparnos con los monolitos A la salida Un segundo Déjame ver Porque este lugar Venir de noche Es increíblemente malo Son las 13 casi Ok Lo peor que se puede hacer Es pasar de noche Por este territorio Uy mira Ya tenemos gente ahí Ok Ok Este estaba solo entonces El resto de tiros están ahí Esos capaz que están peleando Con algún Mutante Por allá Ok Por un lado mejor Ok Tiene un auge Aunque En este momento No es tan importante Porque el horario Queda mucho Oh shit Hijo de la madre Estaba campeando ahí Menos mal que le erró Me ganqué Y me erró todo Está bastante heavy La radiación a cabo ¿No? Holy shit Y yo que tengo En el casco Tengo buena protección Ahora contra la radiación Está disminuyendo Ahora tomamos algo Que justo estoy con sed La residencia De la radiación Boludo No sé cuánto tiempo Me protege esto Pensé que iban a haber Muchos más monolitos En esta zona Siempre hay una barbaridad Por un lado Por un lado mejor Que no hayan tantos Porque así no gastamos Tantos recursos Vamos a voltear rapidito Todo Y vámonos De esta zona Más rápido Que salgamos de acá Mejor Necesitaríamos Una mochila Mejor Urgente De la radiación Nos sigue matando Voy a tratar de llegar acá Podríamos fumar Un cigarrito acá Estoy escuchando tiros Para este lado Chamboses también Para ahí Espero que no venga Nadie justo de acá Ahora Para comprar Oh shit Ok Lo que podríamos hacer Para jugarlo más seguro Es pelearla Desde acá atrás Hay que cuidar Que no nos vengan De este lado Porque a veces Hay patrullas ahí Y dejarlos Que ellos me pullen No yo pullear El problema es que No sé si el resto Se enteró De que De que un compañero De ellos se murió Podríamos avanzar Un poco más Y ver qué onda Ese ruido Que se escucha de fondo Es el cauterizador cerebral Eso es lo que convierte En zombie A la gente Nosotros no nos convierte En este momento Porque estamos Tenemos el casco De protección psíquica Eso es lo que Tenemos que desactivar Tenemos que entrar Al laboratorio Desactivar Al carajo Eso Ok Ahora sí Hay que correr Ok Me está disparando No sé Qué me está disparando ¿Hola? Allá arriba Holy shit Boludo Dejarlo que me pulleen No nos podemos apurar En esta parte Bien Y hay que tratar De ahorrar Lo máximo posible De balas También Hay tiros Que van a la cabeza Pero no se mueren El problema es que No estamos usando Balas AP Estamos usando Balas FMJ Estas penetran Eso que tienen En el traje Seba Que no tienen Demasiada resistencia Balística Que se pueden One shotear Pero eso Por ejemplo Mira eso fue un headshot Y no lo matás Si tuviéramos AP ahí Seguramente Se hubiera muerto Shit Balas Vamos a sacar Todo lo que sea 5.56 Lo vamos a necesitar Después Nice Que armas tenías Tenía una acá Espero que tenga Balas AP también En ella Seguí cayó Una granada acá Y rompió Estas dos armas Voy avanzando Para acá Lo peor Es que ni siquiera Hemos llegado A la quest todavía Eso es lo peor Ese es el Fucking Cauterizador Cerebral Creo que tenemos Que deshabilitar Ahora Si no hay nadie Por acá Bunker Estamos al lado De la entrada Bien Vamos a lootear Esto de las torres Y entramos Oh shit Ah ok Creo que es esta acá Hay otra torre Ahí No la veo bien Por los árboles Ok Antes de entrar Al bunker Vamos a A reparar La armadura Y tratar de liberar Espacio Porque no puedo Entrar acá Sin poder Resprintar No es para nada Buena idea Tenemos Pilas en la linterna Y le go Laboratorios X19 Cierra de protección Ok Acá hay que correr Como unos enfermos Era para arriba O era para acá Creo que era para arriba Creo que sí Oh shit Acá tenemos que ir Hacia A la izquierda Es una escalera Si no me equivoco Acá Si Me había olvidado De este boludo Creo que acá Acá hay uno Ok Nice Menos mal que no me subió Perfecto Oh shit Que susto Fuck Un segundo Si ese bicho está ahí Será alguno Desde allá atrás O habrá otro chupasangre Acá abajo Oh mira Había documentos ahí Nunca los había agarrado What Bien Perfecto Esos documentos Nunca los había agarrado Bien Ahora lo que tenemos que hacer Es salir nomás De acá ¿No? Si Holy shit Daste muchas balas Haciendo el spray Ese boludo Hola ¿Te podés morir? Por favor Granada Estamos bien Me bajó 6% En el La armadura Ok Vamos a dejar que me pulleen ellos Que siempre es lo mejor Holy shit Holy shit Olyma day Necesito curarme Estoy perdiendo salud Estoy usando todas mis curaciones acá El problema de estas curaciones rápidas Las curaciones con jeringa Que provocan mucha hambre Tenemos un par de cosas para comer Y algo que agarremos de acá también Estos cuerpos Oh dios Me pegó un headshot No fue un headshot Lo peor es que ni pasamos Ni siquiera pasamos la peor parte de esta Ok creo que vamos a poder Vamos a limpiar un poquito más adelante Y creo que vamos a poder lootear acá ahora Esto es una Esto es una HK amigo Esta es nuestra siguiente arma Me gusta mucho la HK Y es 5.56 Es un calibre muy común Así que Nada de buena armadura todavía Es una pena Holy shit Pensé que no había nadie acá boludo No ¿Por qué me pegás? La entrada es rapidísima Este bunker Pero la salida se hace eterna amigo Eterna se hace Che me estoy dejando un montón de mejoras para atrás Una pena Una pena que no haya encontrado ningún exoesqueleto por ahora O sea he encontrado Pero todos con armaduras Con armaduras nefastas Oye Creo que me viene este ahora ¿Está recargando? Hijo de la madre Dios Fue sangrado Hijo de la madre Oh Dios Se murió Se murió Dios mío Amigo Están insanos Creo que tenemos Vía libre para lutear Vamos a reparar Aprovechar a reparar la armadura y eso Y la escopeta Uy la escopeta amigo 84% Y te digo que no me quedan prácticamente municiones De la escopeta Así que vamos a poner la HK acá Tenemos 40 balas AP para esto Bien Está en muy mal estado Pero Pudiendo disparar de un tiro Y si pegamos a la cabeza Podemos matar Por favor Botiquines Oh Mirá vos Excelente Preparaciones O este botiquín se va a usado ya Lo que sí Ay no traje la herramienta para desarmarlos Qué cagada Si no nos podríamos llevar algún Un par de piezas Es que estoy tan al límite del peso Que no No Y ahora rezar Para one shotear con esto Oh shit Algo que no me fijé en esta arma Es Cómo está el sistema de gatillo Está en 50% Ok Si esa pieza está en buen estado Aunque el estado general del arma Está Sea malo Eh Va a tener menos probabilidad de que se trabe Si el gatillo está en buen estado El arma Se va a trabar menos Si por ejemplo El cañón del arma está en mal estado Va a tener menos precisión Cada pieza afecta de diferente manera al arma Dependiendo de Qué tan bien esté la pieza Bien Yo creo que ya estamos en la recta final No me acuerdo muy bien Pero esto ya estaba cerca de la salida Bueno amigos Nos vamos Un poco derrotados Hoy de acá Porque De la cantidad de enemigos que matamos Ninguno tenía el armor que necesitábamos Es una cagada Bueno ahora Les voy a apagar esto para no salir gastando batería Desactivamos todo esto No sé si ir abajo primero O sea Quiero rusher un poquito las principales Al menos ahora Para llegar a Pripyat de una O sea Tranquilamente podríamos ir a Pripyat Pero no tiene sentido ir ahí ahora Si no tenemos nada que hacer O sea Hay campamentos Y hay cosas acá Que podemos agarrar quest Pero para eso Vamos Hacemos las principales Después nos van a mandar a ir acá Y ya hacemos principales Y secundarias Y Pripyat es un muy buen lugar para pelear Y es una Es increíble la ciudad Ah me acordé ¿Saben lo que vamos a hacer ahora Antes de empezar a subir A las quest principal? Vamos a bajar Y vamos a tratar de arreglar Las armaduras que tenemos ahí Las que guardamos Y después Si subir hacia Hacia Pripyat Las balas que compramos Nos dieron bastante justas O sea Me quedan creo que Un par de balitas Y 19 balas O bastante bastante justo Además que Algunas agarramos por ahí Y lo bueno que conseguimos Es una HK La HK es del 5.56 Vamos a hacer esa ruta Volvemos Reparamos la armadura Y empezamos a subir A la misión principal Para después ir a A Pripyat Bueno El laboratorio que 19 Se fue deleteado Nos vamos Vamos a hacer más снова